Más o más de tributo, queridos amigos, en el 60 de octubre. En esta clase partamos, yo creo que cada uno ve. Si tienen una copa, tienen una cerveza, tengan un vaso con agua, lo que sea. Porque vamos a hacer un brindis en estos momentos. Y en estos momentos quiero que levanten la copa y canten con nosotros esta canción. No voy a ir a la cubana vestada con Roac. Piro Blanco para ustedes. Piro. Piro Blanco para ustedes. 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 Piro Blanco. Piro Blanco para ustedes. 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 Piro Blanco. 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 Piro Blanco.